En otros temas, aumenta 16% el número de delitos sexuales nada más en febrero. De acuerdo con estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las carpetas de investigación por este delito pasaron de 2,433 en enero a 2,841 en febrero de este año. Abuso sexual, acoso sexual, violación simple y violación equiparada son los hechos ilícitos que más crecieron. Solamente el hostigamiento sexual disminuyó en este periodo.